Música 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 Acuérdate Música Cuérdate Porque esta vez yo te quiero amar Música Quiero guardar el sabor de tu piel y de tus huesos Porque prefiero que el motivo interior Música Estás seguro que tu con el tiempo ya Y me recordarás Y si te traigo yo Esperaré para ti Hasta el final Estás seguro que tu con el tiempo ya Y me recordarás Y si te traigo yo Enseñaré para ti Hasta el final Música 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 Música